Bueno, por ahora nos está yendo muy bien, arrancamos temprano y estuvimos a la mañana acomodando todo. Esta vez tuvimos la suerte de que nos dieran el sector de lo que es todo golosina y además de helados, así que por ahora vamos bien, nos queda mañana todavía. Y mucho trabajo, ¿no es cierto? La verdad que sí, pero bueno, pero contentas, porque el día nos acompañó también para lo que vendemos, los helados. Bueno, el domingo pasado a puro comida, hoy golosina. Hoy con las golosinas y los helados, sí. Bueno, pero para nosotros todo lo que podamos hacer y podamos recaudar para el jardín es siempre bienvenido. Así que bueno, nos vamos adaptando un poco a lo que nos ofrecen, a lo que la gente nos pide que tengamos. Bueno, la verdad que los felicito por el trabajo que están llevando adelante, es suerte. Bueno, Cristina, con vos de gastronomía hablamos siempre. Hay mucha gastronomía buena en Salto y hay que explotarla. Está bueno porque la municipalidad convocó a los gastronómicos de Salto. Faltaron algunos porque mucha gente no se puede organizar, no es fácil, no puede dejar tu negocio. Yo en este caso tuve que cerrar el negocio el día de hoy. Pero bueno, pero es una iniciativa buena y es el puntapié inicial. Esto empieza hoy y va a seguir, Cristina. Yo creo que salga como salga hoy, o sea, siempre le vamos a poner la mejor voluntad. Pero es el puntapié inicial para que nosotros podamos mostrarle a la gente las cosas ricas que hacemos. Todos los que estamos acá tenemos una gana bárbara de cocinar y de hacer cosas ricas. Y hay un montón más afuera que lo van a hacer también, que ya prometieron. Y eso también es bueno. Por supuesto. Bueno, ¿qué comemos hoy? Hoy tenemos bondiola de cerdo braseada en sándwich sale con dos salsas. O salsa de mostaza y miel, o salsa koslau, que es una salsa rara de Suecia, de cuando yo te conté que estuve en Suecia. Y después tenemos un pancho criollo que se hace con salchillas parrilleras, salsa criolla. Y unas empanaditas caseras también. ¿De todo? Sí. Dejame agradecer nuevamente a la municipalidad, César, que nos está dando una mano terrible. Nosotros estamos tratando de responder de la mejor manera. Y por este medio invitar a todos los gastronómicos de Salto para que participen porque nosotros les vamos a dar lugar a todo el mundo. Tanto nosotros como la municipalidad. Así que bueno. Sí, bueno. Tratamos de que salga rico, sí. Es un pernil de cerdo. Lo cocinamos hoy en el horno de barro. Y bueno, ahora lo trajimos para que la gente lo pruebe. Porque la idea es hacer, o sea, para algún evento así que tenga la gente de 30, 40 personas para festejar cualquier reunión. Se llama Pernil Party. Y lo vamos, por eso lo queríamos promocionar hoy con tres salsas diferentes y los panes figazas de manteca. Que también los hacemos en el local nuestro. Bueno, ¿y qué te parece esta primer fiesta? La verdad que nos gustó la propuesta. Bueno, era medio raro porque no sabíamos cuánta gente iba a venir o cuánta... Entonces, bueno, fue difícil por ser la primera, pero está bueno porque, bueno, somos todos de acá. Así que la verdad que estuvo muy buena la idea. Por eso, de un primer momento nos dijimos que sí. ¿Nos recomendás entonces el viernes? Sí, la verdad que está re bueno, sí. Los que lo van probando por lo menos están muy conformes. Gracias. Gracias. No, de nada. Hola. Hola. Hola.